La feria de los descuentos continúa en los mercados de la capital ofreciendo variedad de productos y abastecimiento de los mismos. El vicealcalde de Managua, compañero Enrique Armas, visitó este sábado el mercadito Candelaria, constatando el dinamismo económico de este populoso centro de compras. Hay muy buenos precios el día de hoy en frutas, en verduras, hay muy buenos precios en legumbres y ustedes han podido comprobar que hay excelentes precios. Este es un mercado que se caracteriza por precios muy favorables. Es un mercado para la gente de la zona, es un mercado de barrio a la orilla enclavado en el propio corazón del barrio Monseñor Lescano, pero que también es muy visitado por compañeros que viven aquí en los distintos barrios. Tenemos la pierna común en promoción a tan solo 37 cordos. La pechuda con alas le sale a 43, tanto como la pechuda especial la tenemos precio por mayor especial y precio en el medio le sale a 49 cordos. Sí, siempre tratamos de mantenerles un precio que sea accesible para que el cliente siempre se mantenga con nosotros. Los comerciantes del mercadito Candelaria invitan a las familias a visitar estos centros donde pueden comprar los productos de la canasta básica, verduras, frutas, carnes, lácteos con excelentes descuentos y mucha tranquilidad. Tienen los frijoles de chile a 18, el frijol rojo de 16, arroz de 16, de 13, de 11, de 12, el aceite de 50, es favorable los precios. Mucho movimiento de la familia. Sí, mucho movimiento, mucho visitar el mercadito porque es favorable. Le estamos dando la invitación a que vengan porque tenemos buenos precios, estamos dando precios especiales, por lo menos la papa la tenemos a 12, la cebolla a 12, la chiltoma a 4 por 10, la cebolla a 12 y tenemos rebajados los productos. Igualmente los comerciantes se preparan para la alta demanda de los artículos de la temporada de invierno, como capotes, sombrías y botas. Carla Torres, Multinoticias.